¿Qué es el premio de Alejo Carpentier? Además, me parece importante porque la novela con que gané, que es una novela que se llama El enemigo, que por cierto debe estar publicada para fines de este año, por Letras Cubanas, es básicamente lo que yo hago siempre. Es una novela humorística, es una especie de distopía que transcurre dentro de 10 años más o menos, que satiriza todo lo habido y por haber en el mundo de hoy, no solo en Cuba, sino en las relaciones de poder y tal en el mundo. Y que eso, es una novela humorística. Entonces, hablando también con otros amigos que hacen literatura humorística, me han dicho que es importante porque este tipo de concursos que suelen ganar una literatura más dramática, más profunda, y entonces de pronto que legitimen una novela humorística es importante para los del gremio. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes esta noticia y espero que a fines de año, cuando salga El enemigo, la novela, la compren y me comenten qué les pareció. Chao.